Spray fijador de la marca The Cream Shop, viene en la presentación de Hello Kitty, es a base de agua de rosas, hidrata y calma la piel irritada, tiene diamantes y ilumina la piel y la deja mucho más tersa, es un producto libre de crueldad de animales y lo encuentran disponible en un paquete de cuatro piezas. Recuerde que es un spray fijador y primer a la vez, lo encuentran ya disponible en la casa de cosméticos al por mayor, calma, ilumina, hidrata tu rostro durante todo el día.